Esa participación se da en muchos sentidos, se da en el campo del control de armas, se da en el campo de una presencia disuasiva en lugares, en ciudades y en regiones de alta conflictividad, se da en el control de zonas de seguridad, nosotros estamos pensando seriamente que declarar zona de seguridad a una zona actual de invasiones en Guayaquil.